Programming. ¿Sabes? Cuando te ves y te asustas, ¿nunca les ha pasado? Me pasó ahorita horrible. Familia, es que luego... Luego les cuento. El chiste es que tenemos a dos grandes invitados que están aquí en México y van a estar en este festival capital que está increíble. ¿Han oído la canción de... Vamos a bailar, bailar, bailar. Ahí está. Bailar, bailar. ¡Hermos! 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 ¡Bienvenidos! Bienvenido a México. Gracias. ¿Cuántas veces has estado aquí en México? Creo que cuatro, tres, cuatro. Ok. Nos encanta venir aquí. Es realmente uno de mis lugares favoritos del mundo. ¿Por qué? Las personas son tan... como, bienvenidas. Y creo que las personas aman a danzar y disfrutar. También el escenario natural. Nos encontramos los últimos dos videos de música aquí y fue mágico. Ok. Hicieron dos videos pasados aquí en México que les encanta la gente. Que es muy cariña. Sí, las chicas están muy guapas. ¡Oh, Dios mío! Y el conductor también. ¿Qué más? El tractor. El tractor también. Y la comida. La comida es buena. La comida es buena. La comida es buena, ¿verdad? Sí. ¿De dónde salió el barrio? Sí. Yo jugué a basquetbol. ¿De dónde salió tan grandote? Yo soy muy tall. Muy bien. ¿Y esta es la primera vez en este festival? Esta es la segunda vez. En el Capitel Festival, ¿verdad? Hicimos nuestro primer festival tres años hace. Ok. Fue nuestro primer festival de la vida. Ok, ok. Es muy divertido. Fue, nos asustó. Fue la primera vez en el que jugamos en frente de, realmente, a lot de personas. Cuando llegamos a la escena, Sofie estaba llorando. Fue tan hermoso. Cuando se bajaron del escenario, lloraba a Sofie porque estaba emocionada. No lo podía creer. Ya lo están expandiendo. Ya cantan en español, en inglés y en portugués. Bueno, eso... Quiero decir, en portugués, ella canta en portugués, no tanto en español. La canción Bailar es específicamente con Bombay Stereo, quien es un artista de hablar español. Entonces, no hacemos español sin un artista de hablar español. No cantan en español. En clubes, como Jungles, le dan a todos los masks en la puerta y solo DJ, y rave, y hacer una partida. Porque yo era DJ antes de comenzar el grupo, así que me encanta el ambiente de un club de danza. Danza con las personas. Sí, danza con las personas. Y las partidas de Animal Talk, nuestra nueva canción Purple Hat, te trajimos. Purple Hats. Trajeron algunos sombreros de algunos apapachos que nos van a dejar autografiados. Apapachos. 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 Para Sal el Sol. Sí. Y toda la banda. Que se metan a redes sociales para saber la dinámica, pero son dos playeras y dos fantásticos sombreros. Así es. Apapacho, un abrazo al alma. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos veremos en el festival. Cantaremos y bailaremos con ustedes. Discuten mucho. Welcome. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Yeah, yeah. Cool stuff. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 am. Participa en Imagen Televisión.